La comunidad del barrio 20 de agosto invita a familias de Barranca Bermeja a visitar la Cuadra Alegre, un sector adornado con el fin de que los habitantes disfruten de luces, un castillo y un pesebre en estas fechas navideñas. Allí van a encontrar una serie de actividades que nuestros niños y nuestros jóvenes han desarrollado para que todo el visitante que llegue se vayan con una impresión grande de la Cuadra Alegre, una cuadra que año tras año se ha caracterizado por los arreglos navideños que realiza. Y este año hemos elaborado, como todos los años, el pesebre que fue hecho por todos los niños y jóvenes del sector. Hemos elaborado una banca en madera, hemos elaborado un madero con estrellas, hemos elaborado un castillo que está en la entrada de la cuadra y cada casa tiene un fuego navideño. Niños y jóvenes se han puesto de acuerdo para realizar actividades con el fin de entretener a las familias barranqueñas que asistan al sector. Estamos invitando a todos los habitantes de Barranca Bermeja para que visiten con sus hijos y su familia la Cuadra Alegre del barrio 20 de agosto. Los esperamos para que disfruten de un pesebre, de un castillo y de las luces navideñas, porque estamos en Navidad 2020, porque Navidad es unidad, Navidad es felicidad, Navidad es paz. Los invitamos y los esperamos a todos y a todas. Los habitantes del barrio 20 de agosto esperan que lleguen y disfruten de estas actividades culturales en estas fechas de Navidad.